En conmemoración del 400 aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra, la ópera de Pekín de la provincia Gisú, que significó la obra Don Quijote, el caballero andante, en la alóndiga de Granaditas. Como parte de las actividades de la edición número 44 del Festival Internacional Cervantino, la compañía, integrada por 40 músicos y actores, ofreció un espectáculo desde la visión de artistas chinos, que incluyó también ingredientes modernos. Con acrobacia y danza contemporánea, los actores escenificaron una historia de amor en la que el Quijote, en su andar, ayuda a las personas más débiles. A través de música oriental y diferentes tipos de iluminación, la obra de Cervantes es escenificada con imaginación en una algarabía festiva y multicolor. Una propuesta osada, dentro de su estilo popular, que modera el canto y da rienda suelta a los diálogos y la danza. Esta fusión oriente-occidente ofrece una lectura peculiar de la gran novela del Manco de Lepanto, mediante el virtuosismo lírico, la majestuosidad y el cuidado de todos los detalles. Notinex